Nada pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Lo recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres verte lo que te hablo, entonces dale falo en Instagram, así mismo, arroba TNNúñez Santana. Atención, Sumaya, no te sientas culpable porque la multa que me pusieron ha andado contigo. ¿Qué fue? ¿Cómo haces? Sumaya me invita a desayunar en Nueva York. Qué fino. Y bueno, yo arranco a un desayuno sin pagar, arranco para allá en un sitio bonito y me parqueo, yo me estaba quedando en New Jersey y me parqueo en las afueras. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué pasó? Me pasé con un minuto del palquímetro y me pusieron 80 dólares de multa. ¿Cuánto? ¿Ya te llegó? ¿80? Sí, me llegó. Ya me llegó y la pagué. Joselito una vez me paró de un restaurante y me dijo, espérate, y se embala. Y yo digo, lo están buscando, vivo al que lo está buscando y el tipo tal malo. Y lo peor que alguien de la mesa preguntó, venga, cae el palquímetro y yo, déjate de eso, dije yo. Y vio, no, que faltaban tres minutos para que se pase el palquímetro. Oye, me pasé con uno. Bueno, pues mira, latinos de New York son los más multados por la policía cuando cometen faltas menores. Un reporte de la organización Data Collaborative for Justice advierte que aunque los hispanos representan solamente el 29% de la población en la Gran Manzana, en el 2022 nada más, el 53% total de las penadilidades civiles e infracciones, adivinen por qué. ¿Por qué? Por tener envases de alcohol abierto y por orinar. Si calcula, el 53% busca al dominicano que está ahí. Pero oye por otro, oye por otro, oye las dos cosas. No, nosotros no somos así. Por alcohol abierto y por orinar en paredes. Primera vez, primera vez. Que mande la mano. Y mira que eso es raro, porque el dominicano no hace eso. La frustración es ahí mismo. Ya lo sabe, ya lo sabe. Yo tuve una campaña muy buena de nuestra amiga de la Antilla, que hace pipí al que hace pipí, la esposa de N. Alcántara. Sí, sí. Ah, con la bocina. Ay, Yanny. ¡Qué espectacular! Tan bella, tan Dios bendiga, Yanny. Ella tuvo una campaña muy buena. Mi querida espectacular. Hace falta, Yanny. El dominicano es la única persona que le pone parte de atrás la mata. ¿Cómo así? De que a mi pie hay atrás de esa mata. ¿Cuál es la parte de atrás de una mata? Exacto. ¿Cómo tú te haces pipí? ¡Lo malo! ¿Qué pasó? Miren, muchachos, ya se había dado en Estados Unidos, pero ahora en Latinoamérica se está dando. Uno siempre le ha tenido mucho miedo a las estafas, a los que te ofrecen. Pero escuchen algo, como siempre, la meta de defensa era, le digo que no a todo, le digo que no a todo, atención, en el decir que no, ahora hay fraude. Te están clonando la voz a la inteligencia artificial y solo necesitan 15 segundos conversando contigo para grabarlo y duplicarla. ¿Dónde está el gran problema de esto? Principalmente con familiares, ¿por qué? Porque te duplican la voz y le mandan mensajes con tu voz clonada a familiares, pidiendo transferencia, hablándole de problemas, citándolos a lugares. Así que están haciendo la advertencia. Lamentablemente, señores, cuando ustedes los llamen y una cosita no les cuadre, cuelgue automáticamente, que ya no es el fraude que te saca tu televisor, ya no es que te premiaron en tal sitio, ahora es 15 segundos de voz para clonarla y así hacer fraude con tu voz. Yo tengo una pregunta, con eso de la inteligencia artificial, cuando salió, siempre estuvo la interrogante de cómo medirla, porque es algo nuevo, pero siento que en algunos casos está siendo mal utilizada. En la mayoría. Por ejemplo, los permisos de imagen para los artistas. Sí, pero eso se está controlando. Por ese motivo, Bad Bunny sacó como su música de TikTok, tengo entendido, porque estaban como que estaban haciendo como... Hubo una canción que se pegó, que no era la canción. De hecho, Google acaba de sacar un montón de datos, de su base de datos, por eso mismo, porque lo estaban demandando de que la inteligencia artificial estaba utilizando información de Google para poder funcionar. Y ahora Google dijo, la voy a sacar y la inteligencia artificial caga lo que le graban. Yo creo que Google también tiene una IA ahora. Entonces, ellos la sacaron de echar el PT y la van a poner la de ellos. Que le abran una IA. ¡Lo malo! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¿Sabes que los presos le dolaron el pulso a la Procuraduría? Los presos de la Victoria. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ellos no querían. La nueva directora de la Victoria. Salió muy seria. Almaron dos fuegos y la quitaron. Llegó el pana que estaba en el 15 de Azo, tenía experiencia manejando cárceles. El que renta moteles, digo oficinas. Él estaba libre ese día, quizá un subalterno. Pues el que no tiene autoridad, porque solamente una persona que no tenga autoridad, un subalterno es capaz de tomar su oficina. ¡Pacuchiplanchar! Gracias. Ok, eso es lo que yo quería decir, no es lo que yo quería decir, pero lo que quiero decir es que lo malo es que ayer sale... ¿Tú me estás dando un boche? Dos. No, no, sino para que la... Bueno, está bien. Ayer sale la información de que están ya reparando las áreas quemadas de la Victoria. ¿Para qué están reparando eso? El que lo quemó, que resuelva. Ustedes saben quién lo quemó. Las autoridades deben saber quién lo quemó porque están presos. Ahí no fue nadie en la calle que llegó con un galón de gasolina a prender. Entonces, ya los presos ganaron. Guarde las apariencias a doña Miriam. Guarde las apariencias a doña Miriam. Y meta a otra gente ahí. Y traslade 27, 28 presos para Pedernales, Montecristi, Samanalejo. Para el 15 de Azo. No, que eso está ahí mismo todavía. Sí, pero no es fácil. Y el probó de ahí no es fácil. El probó de ahí desde el 15 de Azo no es fácil. Así que entonces, lo malo es eso. Que estés reparando algo que no aguanta reparación. Tumben eso. ¡La ciudad corazón! ¿Qué? Largas filas para... Eso bueno, malo, feo. Ah, bueno. Él no se sabe. Ok, no. Eso es malo. No se sabe. Es una categoría nueva. Hasta yo que no sabe, pero no sé. No, no, no. Quería poner como un título diferente. Ajá. Pero como que... Lleva rato. Querías destacar. Participa, mi amor. Participa. La ciudad corazón. Está pasando que largas filas para... ¿Dónde estoy? Yo lo entendí, pero tiene que entenderlo todo el mundo. Te tienes acorralado. Yo lo entendí porque yo lo sigo. Bigote no estaba por aquí. Pero tiene que entenderlo todo el mundo. Mira, ellos también son vidiosos porque en tu fin de semana te fue bien y tú viniste lleno de energía. Pero mira, bigote, anda por ahí, bigote. ¿Quién es bigote? Ah, sí, el chamaquito. Estaba entrenando, estaba entrenando, te lo fue bien. Señores, largas filas para retirar las motocicletas incautadas en el asueto de Semana Santa en Santiago. Más de 500 motocicletas estuvieron incautadas por diferentes delitos, obviamente, de tránsito. Calibrando, delivery y ese tipo de cosas. Y lamentablemente en Santiago está como el área de motocicletas, está muy lleno ya. Está excedido de motocicletas y necesitan como que usted vaya recogiendo su motocicleta con su papel, obviamente. Pero el lío es que muchos no tienen papeles. O sea, ahí está el lío. Cáspitas. Cáspitas. Lo bueno y malo será. Lázalo, a ver. Defínete, defínete. Mira, te diremos. Tras ataques en el Palacio de Haití, nuestro querido presidente Luis Abinader dice que RD está más preparado que un sancocho para cualquier eventualidad. Él dijo sancocho. No dijo sancocho, pero yo le pongo su sopita para que se vea más coloquial, más nacional. Más nacional. Más nacional, más autóctono. Ahora, eso será algo positivo o negativo para nosotros. Meternos en ese... Es que no es meter en lo que está cometido. Estamos adentro, exacto. Estamos adentro. Y qué bueno que un presidente es claro en lo que piensa y defiende nuestra soberanía de la manera que lo hace. Que por cierto, hablando de Haití ahí mismo, excelente lo que han hecho las autoridades con el desvío del río Masacre. Un aplauso para el desvío del río. Se dieron a respetar. ¿Qué le dimos? Tenemos plantas. Así es que un país necesita darse a respetar. ¿Tú querías agua? Ustedes me quieren tener el río que te lo dejo sin agua. ¿Tú querías agua? ¿Y ahora qué tú vas a desviar? ¿Coge agua? No. Cógelo ahí. El mensaje está claro. A veces cuando te veo hablando así, te veo presidencial. Ay, Dios. No lo confundimos. Lo bueno. Te va a comer rico tú. La Junta Central Electoral va a colocar 1.200 mesas auxiliares para votación de personas con discapacidad. Qué chulo. Van a poner una mesa por cada 15 colegios. La van a poner en acceso donde el que discapacitado. Sí, güey. Tú sabes que yo vi que ojalá esto se cumpla. Pusieron una mesa con discapacidad en un segundo piso. Pero maldito. Dios mío, pero no me diga eso. No portes para el peculiar. Entonces, tenía la gente que bajar. Y por eso creo que es la solución. Tenía que el funcionario de mesa bajar hasta donde tuviera el discapacitado. Eso lo vi yo, pero lo corrigieron. Mira ahora cómo lo van a hacer. Van a poner mesa donde gente, o sea, en los primer pisos. Y señores, a los no videntes, los no videntes que vayan a votar con personas de confianza. Con una persona que usted sepa que va a respetar su voluntad. Su voluntad de voto. No con algunos abusadores que van y llevan a las personas no videntes y votan. Y le votan por ellos. A los papás le van a poner a votar en un primer piso en el Varia. En el club doctor Rafael Varia. Y él dijo, yo iba en un tercer piso, señores. Me subí. No lo iban a dejar subir. Lo único que puede desacreditar esta junta, y tienen que ponerle atención, es el refrán de acta mata voto. Tienen que ponerle ojo al conteo. Ya lo saben. Porque ahí es donde está el gran negocio, y la única posibilidad de que esta junta se desacredite es en el conteo. Y Román está muy bien valorado. Por supuesto que sí. Entonces, ahora en la municipal se hizo de todo. Ahí en el acta mata voto. Hay mucho problema. Entonces, cuiden esa parte. Cuiden el conteo. Ya que, para que el negocio subsista, quitaron el voto electrónico. Bueno, ok, sigan con el negocio. Pero respeten la voluntad de la gente. Es que el negocio está ahí, Cuelli. Tú sabes lo que es decir. Póngale cuatro votos a Irina, cuatro a Vaina, y ya cuadro el acta. Quítale cinco a Bolli. Quítale cinco a Bolli. Póselo a Sandra. Y ya, lo único que tiene el acta que cuadra con los votos ahí. Y si tú no gastaste ese dinero en delegado, que se fajen y digan, ¿usted se equivocó? Un momentito, un momentito, un momentito. Ya, me voy a ver. Pero tiene que hacerlo ahí en el conteo. Sí, salió esa acta. Sí, firmó. Por ese motivo están los guardianes de la temporada. Zafra Caste. No dan a base. Por eso la logística tiene que ser fabulosa. Ya, me voy a ver que necesitamos la gente. ¡El cumpleaños! ¿Quién? Seguros Reservas celebra 22 años con una trayectoria de hitos. Por todo lo alto, Seguros Reservas celebra una trayectoria de 22 años de ardua labor. Su gestión actual se caracteriza por la innovación y se hace palpable con las constantes novedades y logros. Actualmente, Seguros Reservas ocupa la segunda posición en el mercado asegurador. Un fuerte aplauso para estos 22 años de servicio. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de decir una cosa buena, una cosa mala o una cosa fea. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. Una noticia buena, una noticia mala o una noticia fea. Este es tu momento. Mañanero, buen día. Buen día, mañanero. Bueno, malo, feo. Señores, malos. Ya no aguantamos aquí en Villamella. Yo vivo a tres minutos del puente y yo tengo 37 minutos y no he llegado al puente. ¡Diantre! Te lo creo. Nos aguantamos eso. Y mira que le dan un carril. Vamos a decir que te llaman a la calle a hacerle huelga a la gente porque esto es inaguantable. Te lo creo. Y no es de ahora. Aguante que falta poco. Le dan un carril. Eso ya ves. No, no, no. No falta poco, ¿no? No falta poco. Para el problema de los tapones. Falta. No, que Betty llegue. No, Betty no va a resolver eso. Eso no es. Eso no es de Betty. No, jamás. No, 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 no. No le quiere salir arriba. Los tapones no es de un alcalde. Escúchame. Se ha demostrado que las autoridades en medio de transporte no tienen la solución. No le pongo eso a esto. No le tiene ese lío. La poca solución del distrito, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la poca solución del distrito? En una dupla entre la alcaldía con planes para ejecutar. Mira, lo de parquearte a la derecha, parquearte bien, es una dupla. No, Agüero. Claro que sí. Agüero, está acorralado. No, acorralado. La alcaldía no tiene que ver con eso, ¿no? Pero tiene obligatoriamente, porque ya las autoridades han demostrado que eso no puede. No le supe el cosa, no le supe a otro. Si tú eres su amigo, no le tires. ¿Ustedes no quieren solución para Villamella? Aló. Que no la haya. ¿Me vas a hacer cuando tú nos vas a Villamella? Dale mucho. Correa, había chicharrones y compré. Y voy comiendo. Y la paga eso, gracias. Ay, Dios mío. Buen día. Buen día, Boli. Bueno, Malofeo. Bueno, yo tengo dos. La primera es Pavoletri. Si él es malo, porque él como clase poli... Deportista debe de defender a esos muchachos que ganaron en Panamá. Porque todo el que tiene un poquito de conocimiento de baseball sabe que todos esos muchachos están inscritos en MLB. Entonces, no pueden dejar ni permitir que ningún deportista, no importa de dónde sea, esté poniendo a uno a rodar. Eso es muy malo, Boli. Ahí está, Boli. Dice Boli que es humor que él hace. Buen día. Boli ha creado ese monstruo. Buen día. Y le pago. Bien, buen día, buen día. Dale. Mira, lo malo, Boli, Santo Domingo Oeste. ¿Qué pasó? No se puede caminar. Santo Domingo Oeste, por las aceras. Yo creo que tengo una vuelta por ahí, por la Venezuela. Por la calle Club de Leones. Por la masonería. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, los negocios tienen el parqueo. El acera es el parqueo de ellos, es un negocio. El 24 de abril asume Dio Astacio. Yo estoy convencido de que él va a poner mano dura con eso. De la campaña es hora del peatón. No, 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 que Dio Astacio tiene una mano firme. No se lleven. Lo malo. Tengo algo malo, señores. Y creo que nosotros no hemos tocado este tema. Aquí es un tema bastante triste. Es muy doloroso. Allanan la residencia de los padres de la confesa asesina de Yanely Duarte en Cotuí. La casa de los padres de esta joven fueron allanadas luego de que ella confesara este crimen a una joven de 18 años. Yo creo que esto hay que verlo más allá de la tragedia. Ya la tragedia en sí deja un hueco bastante profundo en el corazón de todas las familias dominicanas y marca nuestra sociedad con un dolor que jamás se podrá resarcir. Porque una pérdida humana y sobre todo en estas circunstancias es algo que no se borra nunca. Pero esto debe ser un llamado de atención a los padres a prestar atención a sus hijos. Esto era una niña de 18 años que desafortunadamente nuestra sociedad nos ha enseñado a ver a nuestros niños como personas adultas desde que ya tienen 14 o 15 años. Una niña de 18 años llevando una vida, por llamarlo de alguna manera de perdición, porque llevaba una vida aparentemente de lesbianismo con esta joven que la condujo hasta la muerte. Y con una relación heterosexual también. El desorden yo creo que era ese. Exactamente. Que supuestamente se habla de que ella tenía un novio, tenía una relación heterosexual y eso trajo como consecuencia celos. Ella había decidido cambiar su vida porque evidentemente una persona en una edad temprana no tiene la capacidad de discernir y de decidir cuál es su verdadera preferencia. Si no tiene unos valores familiares y una base bien puesta y una buena orientación de parte de sus padres, cualquiera la puede confundir. La joven asesina confesa, mayor que ella y con más experiencia, aparentemente logró envolverla al ella decidir retomar su vida y tener una relación heterosexual. Esto degeneró en este crimen. Ojo, nada lo justifica, pero atención padres, ¿qué están haciendo tus hijos? El programa más relevante de la radio matutina. Mercándule. El mañanero.